¿Cómo le va Joaquín Murriel? Tan talentoso, por Dios, ya te lo digo siempre, esos personajes que nos estás regalando a los amantes del cine y de la tele. Bueno, gracias por estos minutos Joaquín. Gracias a vos por la invitación. Bien, bien, acá. En mi caso ya llevo el día 40 porque yo estuve con una migralitis justo la semana previa a la cuarentena, así que estuve haciendo una PC pretemporada. Pero bien, bien, ya llevo 40 días. Yo creo que voy 36 porque también llegué a Estados Unidos, pasaron 5 días, no tuve ningún síntoma y la declararon como zona de riesgo, así que me metí. Claro, está muy bien. Muy bien, muy bien. Dentro de todo este panorama, este lío laboral, no laboral, que es un quilombo, pero bueno, tratando ahí de remarla. Mirá, una pregunta que le hago siempre a todos mis amigos actores con los que empiezo a hablar es, en el momento, más allá que recién me contaste que te pasó esto, pero en el momento que agarró este parate a nivel mundial, ¿estabas por estrenar algo, por ensayar algo, por continuar algo? ¿Estabas con algún proyecto puntual? Estaba, me agarró en el medio de las grabaciones de El Reino, la serie de Netflix, con KS, que la escribió, la escribieron, ¿no? Claudia Piñeiro. Piñeiro. Sí. Y Marcelo. Y la dirige Marcelo Piñeiro, y lo que pasó es que nos agarró justo en la mitad, en el Ecuador, ¿no? De las grabaciones. Y además, en mi caso, yo estaba haciendo Hamlet en el Teatro San Martín, así que la semana anterior justo habíamos tenido que suspender funciones, dos funciones por, mira, ahí estoy con la calavera de Yorick. Ahí está, sí. Que creo que se dio, ¿no? ¿La transmitieron por YouTube del Cervantes o algo de eso? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. En el San Martín la dieron online porque, bueno, decidieron que una manera en esta situación tan particular que estamos viviendo de no cerrar tanto la actividad cultural, sobre todo en el teatro, que es como muy, mucho más esencial porque es una experiencia que tiene que ver con el vivo. Así que sí, la dieron online, la dieron casi 150.000 personas, así que nada. Sí, nos sigue dando alegrías, sorpresas, Hamlet realmente fue algo maravilloso. Lo sigue siendo, o sea, todavía el contrato se terminó el 18 de abril, fue lindo, nos mandamos lindos mensajes con todo el equipo con el que hacemos Hamlet. La verdad que se armó un equipazo, un equipo muy, muy bueno. Así que, bueno, me agarró en el medio de eso. En el medio de eso. Quiero ir un poquito para atrás, ¿no? Porque hay mucha gente que se va sumando y demás. Vos arrancaste con esta locura de la actuación a los 14 años, más o menos, o los 13 años, que empezaste a tomar clases de teatro en tu colegio, por un taller, ¿no? Es así. Sí, yo iba a un colegio que tenía talleres artísticos y bueno, me parece que hacía bastante lío en el colegio y los, sí, el grupo de psicopedagogos del colegio decidieron que lo mejor para mí era que pusiera toda esa creatividad en vez de para hacer lío, que la pusiera para hacer algo creativo. Ah, era, era hacer lío. Sí, sí, yo creo que muchas veces el lío y todo, o sea, toda esa energía que uno tiene, no sé, esa rebeldía, yo en la adolescencia, en la adolescencia tenía como, no sé, era muy inquieto, pero dentro de la inquietud también estaba que no, que las escuelas no siempre favorecen mucho la expresión artística, ¿no? Entonces estaba un poco, no me iba mal, no tenía problemas con el estudio, nunca lo estuve porque no me resultaba difícil dar las pruebas, pero lo que me interesaba a mí iba por otro lado, no sabía qué era, pero eso no era, entonces, bueno, el tiempo que tenía libre o por lo menos me dedicaba a hacer lío y bueno, ahí fue donde me propusieron esto, me anoté en los cuatro talleres y de los cuatro talleres el de actuación fue el que me encantó, me fascinó. Y ahí empezaste a hacer un montón de cosas porque después te uniste a la comedia Almirante Brown, Conservatorio de Arte Dramático, te fuiste de gira por Europa, por un montón de lugares y más allá de que hiciste un gran recorrido, ¿no? Que te decía teatral. La primera, primera, primera aparición en televisión fue esto, Montaña Rusa, ¿Otra Vuelta? Que hiciste ocho episodios. Sí, 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 sí. ¿Cómo llegaste? Llegué porque, mirá, había un compañero, había un chico del conservatorio que iba mucho a los castings de televisión y en el conservatorio en ese momento, cuando ya estaba estudiando, estaba mal y era como, la televisión era algo que... La tele no. La tele no, había algo de la tele no y entonces en un momento me... Este chico me dice, ¿por qué no me acompañan? Y por lo menos ven, porque le empezamos a hacer preguntas con otro que estábamos ahí, me dijo, acompáñenme y ven cómo es. Así que entré a Canal 13, fuimos ahí a Canal 13 que estaba en Constitución, sigue estando, fuimos ahí en aquel momento, era una de las últimas... Todavía se hacían ficciones en Canal 13 y me acuerdo que entró y Alejandro Niveiro y Pablo Culel. Pablo Culel era el asistente de Culel. De repente me dicen, bueno, ahora pasa vos, vos, vos. Y me mira Niveiro y yo le digo, no, 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 yo lo vine a acompañar. Es la típica, o sea, hay muchas historias de vine a acompañar a... Bueno, yo había ido a acompañar a este chico para ver cómo era la movida y estaban en la puerta de Canal 13 para que no se hagan pasar y Niveiro dice, este chico dice, mirá, son unos amigos, pasen por favor también, son actores, bueno, pasen. Así que yo estaba con un jogging y una remera porque estaba en el conservatorio estudiando, no me había ido preparado para un casting. Así que bueno, me acuerdo que ahí hice el casting con... con Leonora Balcarce. ¿En serio? Sí, que tenía casi como rastas, tenía un medio como así, con Leonora Balcarce y Agustina Pose, creo. Y estaba así, entré, hicimos como una escena, yo la pasé mal, sentía que era de madera y me fui. Al poco tiempo tuve que volver a ir, o sea, ahí fui más preparado para hacer otra escena y para ese personaje quedamos Juan Gil Navarro y yo, que estábamos ahí con Lautaro Delgado. Yo me quedé hablando con ellos. Después, la segunda vez que fui, quedamos como en un rincón y digo, qué raro que es todo esto. En ese momento, estoy hablando del año 96 más o menos, no me acuerdo bien, o 94. No, 1996, 1996. Bueno, 1996, para muchísimos que nacieron, no sé, los que están viendo que no conocen en esa época. Casi a los castings no iban actores, iban modelos. Era un momento, los noventas, donde lo que quería la televisión eran modelos. Era gente linda que no importaba la actuación. Había modelos que seguramente actuarían bien y otros que actuaban pésimo, pero como todo, digo. Ahora, entonces con Juan Gil Navarro y Lautaro Delgado, que yo no los conocía, me puse a hablar con ellos, me parecieron los dos más normales. Vi toda gente como demasiado montada. Dije, bueno, me quedo acá con estos dos que son un poco más parecidos. Y es increíble, porque al día de hoy seguimos trabajando, el trabajo nos encontró juntos muchas veces, más de los que a mí me gustaría. Yo a Lautaro es un actorazo, lo admiro mucho. A Juan también. Entonces, es increíble. Finalmente, para ese personaje, Lautaro quedó para otro, y para ese personaje quedó Juan Gil Navarro. Sí. Miki. Sí, sí, quedó Juan Gil. Exacto. Y después de eso, me contactan de la productora diciéndome si yo podía ir a grabar. Yo decía, mirá, yo de lunes a viernes estoy haciendo el conservatorio, no puedo faltar. Así que tuvieron la amabilidad, Pablo Gulel, de poner todo junto y grabé grabé este personaje, Osvaldo, creo que entraba con una moto, no sé qué, que era como un malo. Grabé unos cuatro o cinco sabos de corrido y la verdad que, bueno, genial. Estaba ahí Alak, que dirigía Martín Alak, divino. Muy buena onda. Sí, sí, sí. Gustavo, no me acuerdo en nombre del director de piso, que sé que vive en España. Bueno, divino. Y esa fue mi primera experiencia con la televisión, así que, bueno, de alguna manera podría decir que Pablo Gulel y Alejandro Nivero son los primeros que me ofrecieron la televisión. Al cual. Mirá, si quieren ver Montaña Rusa Otra Vuelta, los capítulos están en YouTube, así que los pueden buscar. Después llegó La Nocturna, también. Después llegó Calientes, pero después llegó este personaje en Verano del 98, que mirá, me puse a buscar los capítulos y te encontré. Fuiste Joaquín López Echagüe en una serie que duró más del 98, porque vos entraste en el 2000, más o menos. Yo entré los últimos seis meses. Claro. Sí, sí, sí. Pasamos todos por ahí. Fue increíble. Sí, sí, sí. En Verano del 98 yo había hecho Calientes. En Calientes la conocí a Caterina Fineta. Nos hicimos amigos con Cater en ese momento y ahí lo conocí a Nahuel. Y cuando dieron de baja Caliente, porque el rating anduvo realmente muy mal, ahí Nahuel le dijo a Gustavo Marra, el productor de Verano del 98, le dijo, che, hay un pibe. Me tiró buena onda Nahuel y me contrataron para Verano del 98. Así que ahí estuve en una historia con Gloria Carrá, con Walter Quiroz, también con Leonora. Ahí la estás invitando a Gloria Carrá a salir y ella medio que te dice que no en la escena. Porque el conflicto que teníamos era que ella estaba con mi papá y conmigo. Rubén Estela hacía mi papá y era como una historia de amor, un triángulo, pero entre un padre, un hijo y ella. Era fantástico, sí. Yo tuve dos triángulos amorosos. Ese fue uno y el otro, después, el otro que tuve fue con Leonora Balcarce y Walter Quiroz. Walter era sacerdote. Así que siempre a Verano era increíble. Además, cuando tenía un descanso, yo no lo podía creer, me subía una canoa que había ahí y me iba a dar una vuelta por arriba. Qué genial, qué genial. Bueno, si quieren ver Verano del 98, la encuentran en YouTube, está completa. Después, obviamente, llegó El Sodero de mi vida, llegó 099 Central, final de juego, soy gitano, pero quería sí frenar acá porque llega el primer protagónico para vos. Y quiero preguntarte qué tanto te generó vértigo, quizás, más allá de que venías laburando en televisión, ser el protagonista de una novela donde la gente iba a verla por vos. Y había que hacerla bien, con Malena Solda, Jesús el heredero. Sí, lo que pasó también es que, de alguna manera, yo ya había tenido esa sensación en Soy Gitano, porque Soy Gitano arrancaron tres historias y realmente la historia con Malena era la historia de Romero y Julieta, Los Montescos y Los Capuletos. Llegó muchísimo esa historia. Fue una historia muy linda, muy bien escrita, con mucho vuelo porque había algo totalmente surrealista, fantástico. Así que me encantó. Para mí, Soy Gitano fue como mi primera sensación de tener un personaje de una serie exitosa, el personaje con popularidad. Y eso me llevó a la posibilidad de que Raúl Lecouna me contratara para ser Jesús el heredero. Y sí, en realidad, es como si toda tu vida, un poco la formación de la actuación es esa, te estás formando un poco en abstracto, pero cuando te llega el momento, lo que querés es que ocurra lo que querés que ocurra, que se creen un buen clima de trabajo, trabajar bien grupalmente. Lo digo porque en general los protagonistas están mucho tiempo en el piso. Uno a veces, cuando haces un personaje de un bolo o un personaje de reparto, entrás, grabás dos días y te vas, pero el protagonista tiene que estar todo el tiempo ahí, lo cual también es necesario como una, creo yo, una, nada. Es una valoración también de, para mí por lo menos, de valorar el trabajo, el lugar en el que uno está y eso. Pero fue muy importante, sí, claro. Obvio. Después llegó Ambiciones en el 2005, Johnny Estrada, ahí está, la pueden ver en YouTube completa de Telefe, pero sí quiero hablar de esto, Montecristo, ¿Dónde fuiste Marcos Lombardo? Está completa en YouTube de Telefe, en mi Telefe y en Cinear, si quieren verla, una novela que se frenaba todo, era una locura lo que pasaba con Montecristo también. Montecristo fue impresionante lo que pasó con Montecristo, sí, 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 Montecristo fue algo directamente, me acuerdo que cuando nos fuimos a, filmamos en Marruecos, fue la primera vez que viajé al exterior a filmar una serie, un programa y bueno, tuve la, primero la felicidad de trabajar con Pablo, Pablo es un actor productor, o sea, él está pensando no solo en la actuación, piensa en la totalidad del proyecto, Claudio Guisarruel y Bernarda Llorente, el equipo que se había armado ahí para los autores, todo el equipo que se armó fue muy bueno y lo que pasó con la novela, en un año muy especial también, fue un momento donde de repente toda la problemática de los derechos humanos se había instalado muy fuertemente en la agenda política del país en ese momento y Montecristo se sumó a eso, lo cual creo que fue muy bueno, yo venía ya con vínculo con las Abuelas de Plaza de Mayo desde Teatro por la Identidad un par de, varios años antes, pero Montecristo terminó de colocar la problemática y fue, y bueno, y para mí el personaje era un personaje a nivel interpretativo, fue de alguna manera el primer personaje no galán que hice, ¿no? Un personaje en el contexto es una telenovela desde ya, pero es un personaje lleno de complejidades, muy, bueno, para mí como actor muy, me acuerdo que me gustó mucho hacerlo, ¿no? Lo pasé, lo pasé muy bien y fue para todos una gran felicidad la cantidad de, la valoración que tuvo del público, la valoración que tuvo de parte de los periodistas, del medio, buenísimo. Joaquín, ¿tenés alguna técnica puntual que seguís repitiendo, digo, estos primeros pasos en televisión al día de hoy, no que tenés peliculones, ahora vamos a hablar del patrón y demás, pero ¿tenés una técnica puntual para armar estos personajes? En realidad, mi formación es eclíptica porque el conservatorio te ofrece ese tipo de formación, tenés todos los años un profesor diferente, entonces yo de alguna manera no soy de una escuela, no, no es que estudié en la escuela de Aleso, de Fernández, de Julio Chávez, de, no sé, de Serrano, siempre... Tenés herramientas, sí. Digo, las herramientas las fui buscando con el correo de los días y de las experiencias y del estudio, pero también es verdad que cada personaje te requiere nuevos interrogantes, nuevas maneras de trabajar y a mí por lo menos muchas de las cosas que yo fui estudiando y después las podés ir aplicando. Por ejemplo, vas como, en mi caso, como tengo una formación, estuve cuatro años entrenando y formando parte de un elenco con Igon Lerchundi y Roberto Escobar, que fueron dos maestros que yo tuve, ellos también estudiaron en Francia, fueron, digamos, discípulos de Tiende Cruz, que inventó de alguna manera el tratamiento físico, la parte, todo lo corporal. En mi caso, lo corporal es una primera herramienta, que tomo decisiones, ¿no? De, bueno, a ver cómo camina el personaje, cómo come, cómo habla, cómo mira. Y a partir de ahí todo. Después, bueno, aparecen personajes que tenés que, de alguna manera, organizar todo el trabajo. Tenés que decir, bueno, por ejemplo, uno de los más complejos, quizás el más complejo que me tocó hacer fue Hermógenes Saldívar, ¿no? En el patrón. Entonces ahí tenés, tenés hablares regionales, todos los años que tuve hablares regionales y la profesión. Mientras ahora abocar, bueno, trabajar la manera de, yo he tenido que hablar en Santiago, en Santiago, porque, y Santiago era del sur, entonces tenía que estructurar las palabras para que las palabras se escucharan como se escucha bien cerquita de Córdoba, ¿no? Entonces vas circulando las palabras, y ya esa musicalidad y las heces, porque las heces suenan diferentes a como las aspiramos acá, te empieza a colocar en una zona, ¿no? Y después la manera de caminar y lo que le pasa al patrón. Vas como por capas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mirá, después de Montecristo llegó Don Juan y su bella dama, que la ven completa en YouTube de Telefe, después llegó Cain y Abel, después Sos mi hombre, y quiero hablar de esto, Un Paraíso para los Malditos, porque esta película la pueden disfrutar, ahí está el póster, la pueden disfrutar en Flow, fuiste Marcial, tu personaje, y una película que, como les decía, la pueden ver en Flow, Cine Nacional, banquemos nuestro cine nacional, que siempre lo digo todo el tiempo, y si no habían visto esta película, véanla, porque es súper interesante, una película que me imagino que para vos también debe haber sido interesante por el tema, ¿no? Sí, primero porque fue mi primera experiencia protagonizando una película, filmando todos los días. Segundo, porque lo hice con gente que es de mi generación y gente muy involucrada con el cine, como es Millie Roquepit, la productora, y Alejandro Martínez, el director y también productor. Entonces también haber hecho mi primera película con ellos, que hoy somos muy amigos, fue como una, de alguna manera, fue una muy buena forma de empezar a hacer cine y darme cuenta que mi manera de trabajar funcionaba bien en cine, sentía que podía manejarme con comodidad por todo lo que había estudiado, por todo lo que había practicado, ¿no? Así que me gustó eso, ¿no? Como fue una película, además, bueno, trabajar con Maricel Álvarez, con Alejandro Rapilleta, bueno, es una película para mí muy entrañable. Y además lo que le toca a ver, porque es un personaje que prácticamente no habla en la película, es absolutamente, es un sereno sicario que, bueno, que se encuentra que al tipo que tiene que ir a matar, tiene un padre senil de quien depende absolutamente. Entonces a partir de ahí empieza una situación rarísima, porque decide ocupar el lugar del hijo. Es muy extraña en ese sentido la película, porque son vínculos muy peculiares, muy particulares, pero es una película que es muy interesante. Totalmente. Bueno, después de esa peli llegó, señores papis, esta ficción que la pueden ver en YouTube de Telefe, que ya sé que la pasaron espectacular, porque estoy hablando con Luciano Cáceres, siguen siendo todos amigos, me dijo. Están muy en contacto, así que nada, si no la vieron, la pasaste muy bien, ¿no? Obvio. Sí, sí, para mí, primero porque es un cuarteto ideal, porque somos todos muy diferentes, entonces ahí se armó un buen equipo. El problema es cuando, hay veces en los elencos corales, el problema es cuando a todos le ponen la casaca en la nueve, ¿viste? Entonces se fue muy complicado. En este caso, el casting que armaron fue perfecto, porque Luciano, el gordo Castro, Luciano es como, es una tromba, es una energía y un, bueno, eso qué es, es impresionante, todo lo que tracciona a él, la pila que tiene. Lo mismo, Luciano Cáceres, Lu es como, tiene otra manera, pero también tiene mucha energía. Peto homenaje, bueno, Peto, pasa que encima somos amigos de hace muchos años. Yo, Luciano, nos conocemos desde que tenemos 20 años, con Peto de los 22, o sea, son, me digo, la otra vez fue el cumpleaños de Peto, bueno, antes de la cuarentena, fue la última vez que salí, cumplió 50 años. Digo, wow, qué bárbaro, claro, yo ya tengo, este año cumplo 46. O sea, son muchos años de estar juntos, ¿no? Sí, la pasamos muy bien, muy, muy bien. Bueno, y acá sí llegó esto, estábamos hablando recién, El Patrón, esta película que te hizo ganador de Mejor Actor Protagónico en Festival de Guadalajara, Festival de Huelva, Premio Sur, Premio Escondor de Plata, una película que la pueden ver en Netflix, por favor, no se la pierdan, está dentro de mis películas favoritas nacionales, es una locura lo que es la película y el armado del personaje que interpreta el señor Joaquín Furriel es para darle todos los premios. La verdad que es una gran, gran peli que, más allá de que recién me contaste, ¿no?, cómo armaste el personaje, ¿te costó mucho llegar al color del personaje? ¿O lo sacaste o fue apareciendo en el rodaje? No, creo que el trabajo que hicimos con Sebastián Schindel fue, primero que era una ópera prima para los dos, ópera prima para Sebastián, porque Sebastián venía del mundo del documental, era documentalista, lo es, es documentalista, y El Patrón era su primera película de ficción. Y en mi caso era mi ópera prima de composición, nunca había tenido que componer tanto, y menos en cine. El trabajo fue muy paulatino con Sebastián, pero tuvimos tres semanas, no teníamos mucho tiempo, es independiente, ¿viste?, se armó todo así. De repente, en tres semanas había que armar el personaje, yo tenía el tiempo, y me puse, bueno, con todo, a entrenar la parte de cómo, bueno, los cortes de la carne, por otro lado, con Karina Camporino, trabajar el tema del maquillaje, que ahí es como la otra mitad de tu trabajo, la tiene maquillaje, porque estás trabajando con alguien que tiene un gran trabajo sobre tu rostro, para que tu rostro se exprese de una manera. Tal cual. Karina, bueno, es una de las mejores maquilladoras que tenemos en nuestro país, realmente es tan virtuosa que me ayudó mucho su trabajo. Y después lo que pasó fue que vas como sumando, sumando, sumando información e impresiones, y la manera del personaje apareció una vez, un día que estaba viendo mucho, estaba viendo varios testimonios del Mocase, que es un movimiento de campesinos en Santiago del Estero, que se unieron para que las corporaciones ojeras no los saquen del lugar donde viven, ancestralmente, sus ancestros vivían ahí, y de repente vi uno de los testimonios que me impresionó mucho, que hay un chico que contaba lo que le pasaba, pero hasta con cierta sonrisa. Era como que estaba impactado lo que había pasado. Y para mí lo más difícil de poder imprimir era el analfabetismo, porque no tengo personas analfabetas en mi entorno cercano. Y de repente me preguntaba cómo será vivir sin entender los símbolos, los signos, todo lo que nos rodea. Y me parece que ahí, entre esa impresión que tuve cuando observé ese testimonio, y estas otras sensaciones que yo iba teniendo de estar como perdido, más todo lo que me decía Sebastián también como información, además yo tengo, Sebastián me dio la novela de Elias Neumann, que fue el criminólogo que escribió la historia real que existió de Saldívar. Entonces con fibrones de tres colores diferentes, esto lo seguí haciendo, lo descubrí ahí, me sigue sirviendo hasta el día de hoy, marco los textos, o por lo menos, no es el guión que yo uso cuando voy a grabar, es un guión que lo hago en mi casa. Pero lo que tengo marcado es la parte cuando algo tiene que ver con lo emocional, algo que lo quiebra al personaje, cuando tiene que ver con historias pasadas, que lo va diciendo, y qué tiene que ver con el presente, con situaciones que están pasando en el momento. Y esto a mí me organizó mucho porque pude descubrir en qué momentos él se quebraba, qué era lo que a él le provocaba una angustia inmensa. Así que un poco ese fue el mapa que me orientó para poder armar, armar esta composición que, bueno, la historia, los actores, lo que, digo, nosotros estamos al servicio de un guión, y de los directores, en las películas, en todo. En teatro también, digo, al hacer Shakespeare tenés como un orden, digo, hay una estructura ahí muy grande que te sostiene. Y el patrón, cuando leí el guión, el guión me pareció muy preciso, y me pareció un muy buen guión. Entonces, mi único temor era, de alguna manera, complicar la película a Sebastián, si hacía algo que llamara la atención panamal, porque, bueno, yo venía a hacer mucha televisión y, de repente, tenía los ojos marrones, que no es el color de mis ojos, la caracterización, la manera de hablar. Había muchas cosas que al espectador, al principio, le podían impactar, diciendo, pero pará, qué diferente está. Pero a mí esos son los tipos de trabajo que hay, yo reconozco que a mí me gustan mucho. No siempre tenemos mucha posibilidad, porque no hay muchas poseedas de caracterizar, pero, bueno, me encanta. Tal cual. ¿Cómo se puso, no sabes la cantidad de gente que está poniendo que el patrón les pareció impresionante, de las mejores películas que vio, de las mejores actuaciones? Después del patrón, más allá, quiero que la vean porque está buenísima, llegó Entre Caníbales, que, por esta ficción, te llevaste al Martín Fierro, mejor actor protagónico, una serie que no funcionó tan bien en tele, pero que fue un éxito en plataformas, en la plataforma de Telefei, en YouTube, que metían, semanalmente, creo que nueve millones de views. Era una locura lo que pasaba online. Sí, yo creo que Entre Caníbales fue una tirada que quedó, justo en el momento, la mitad, entre lo online, el streaming, el online y la televisión abierta. En ese momento, la sensación que a nosotros nos quedó, es la sensación, a mí por lo menos, me quedó la sensación de que el programa no funcionó porque la televisión abierta no lo sostuvo, porque no lo podía sostener, porque no obtuvo el rating que se necesitaba. Pero con el correr del tiempo, y viendo la historia para dónde llevó el vínculo del público con las ficciones, finalmente lo que a mí me decían, que yo en aquel momento no lo entendía, porque era otra época, hoy lo termino de entender. A mí me decían, la vieron, no sabés lo bien que va en internet. Para mí esa era una noticia totalmente que no la necesitaba. Bueno, a mí no me importa, porque yo quiero que tenga rating en el canal abierto. Es lo único que va a hacer que la serie... Pero bueno, me dio la posibilidad de trabajar con Campanella, que es uno de los mejores directores que tenemos en nuestro país. La verdad que trabajar con él fue un placer enorme. Y trabajar con Natalia, que como te hablaba de Pablo, Natalia, son protagonistas, claro, como te cruzás con ellos, tienen mucho ejercicio de traccionar proyectos para adelante, y es gente con la que aprendés. Y Benja, que ya volvíamos a trabajar juntos nuevamente, un actor de mucho compromiso, mucha entrega, que le gusta mucho la actuación también, un actorazo. La verdad que la pasamos muy bien. Fue un muy lindo trío y el elenco era buenísimo. El elenco era buenísimo. Después de Entre Caníbales llegó Cien Años de Perdón, que la pueden ver en Movistar Play, ahí interpretaste al loco. Después llegó En el Faro de las Orcas. ¿Por qué te reís? No, me río de Cien Años de Perdón porque, bueno, porque con Rodri habíamos hecho casi dos años lluvia constante en el teatro. Sí, los vi, los vi. Obrón, Obrón. Sí, los vi. Y después de estar dos años trabajando, nos conocemos muchísimo con Rodri a nivel interpretativo, y en Cien Años de Perdón, bueno, la pasamos muy bien. Es una película que de alguna manera, tanto a Rodrigo como a mí, nos abrió muchas posibilidades laborales en España. Bueno, Rodrigo ni hablar, está haciendo La Casa de Papel, hizo otra película con Luis Tosar Buenísima. Así que, bueno, eso. Nuevamente la posibilidad de trabajar con estas cosas raras que pasan, de trabajar con gente que admirás, respetás, y que encima la profesión te da la posibilidad de sentir que son amigos tuyos, la profesión, quizás no nos vemos tan seguidos en lo cotidiano, pero son personas que cuando yo estoy en cualquier contexto y hablan, digo, personas por eso lo veo y me pasa algo emocional. Y ahora también con Luis Tosar, porque con Luis, con los años con Luis hemos forjado una hermosa amistad, cada vez que voy a España siempre, bueno, voy a su casa, nos vemos. Ah, qué bueno. Con Luis, su mujer también, que es una excelente actriz chilena. Bueno, eso, son mis amigos de España ahora, ¿no? Así que, perdón, es una película que yo la quiero especialmente porque es la primera experiencia que yo tuve con el cine español. Trabajé con Anés Calpazoro, que es un gran director de España, es un toro de una energía tremenda, el vasco. Y trabajé con muy buenas productoras. Y es una película que al día de hoy, bueno, en España anduvo muy bien la película, que en Argentina también, y bueno, es la película que me di cuenta que no estamos tan lejos los argentinos y los españoles. Por eso me sentí muy cómodo como si estuviera filmando una película argentina. Qué compadre. Por eso fue la reacción. Después llegó El Faro de las Orcas, lo interpretaste a Beto Bubas. No está en ninguna plataforma, lamentablemente, y acá llegó esta locura que yo la sigo, esta serie desde la primera temporada ahí que estuve bancándola. Estamos hablando del Jardín de Bronce. Primera temporada y segunda temporada, que pueden disfrutarla en HBO Go, o si tienen Flow pueden verla, si tienen contrato de HBO la pueden ver en Flow. Una gran serie, primera temporada basada en un libro, la segunda no, la segunda me pareció increíble. Y si no la vieron, vean la serie nacional por excelencia. Y sé que vos también, con la camiseta puesta con esta serie desde el día uno, que te fascinó el libro, porque tu mamá te lo había recomendado, ¿no? Sí, sí, sí. Mi mamá fue muy gracioso. Un domingo estaba comiendo con mi mamá y en un momento mi mamá me dice, ¿qué vas a hacer? Me grito. Le digo, no, bueno, tengo un proyecto. Estoy muy entusiasmado. Ahora tengo que ver los guiones de la adaptación de una novela del Jardín de Bronce, Gustavo Malajovic. Ahí se volvió loca. Me dice, yo la leí, Joaquín, es buenísima. Me la leí en dos días, me la devoré. Es espectacular. Qué bueno la van a adaptarse. Vas a ser Fabián Danubio. Claro, claro, me decía. Como que sigo dando cuenta ahí. Y digo, ¿en serio? Porque mi mamá, ese operador en general, no me lo imaginaba leyendo policiales. Y estaba muy entusiasmada. Así que cuando leí los guiones, ya los leí con la buena onda de saber que, bueno, ya sabía que era un bestseller, que la novela de Gustavo había sido muy buena, que la vio muy bien. Pero, bueno, tenía ahí una opinión de primera mano que era mi mamá. Fue increíble. Sí, sí. Primero trabajar con el HBO a nivel ficción yo creo que es uno de los mejores exponentes que hay. O sea, están en un nivel, se han especializado en un tipo de ficción y tienen una manera de trabajar donde no dejan nada librado al azar. Se toman su tiempo para cada temporada también, que es necesario para que la cuestión madure. Ahora sé que están avanzando con la posibilidad de la tercera temporada. ¿En serio? Me vuelvo loco. No puedo decir mucho, pero un poquitito. Sé que están trabajando, vamos a ver. Pero hay una intención de que haya una tercera temporada. A mí me encantaría porque yo cuando terminó la segunda temporada siento que me quedó el personaje en una zona. Hay más. Que dije, qué bueno sería que ya Fabián sea rastreador, que ya sea un inspector. Porque amateur, ¿no? Porque tiene esa particularidad que un tipo de la nada puede resolver casos. No es inspector, no es policía, no es agente. Esa es como una novedad. No, normalmente uno está acostumbrado a ver series de policiales donde hay agentes o gente muy capacitada que resuelve casos. Y en este caso es un arquitecto así, de clase media, gris, como que tiene poco estímulo fuera de... Bueno, mamá, de todo lo que le tocó vivir en la primera temporada. Y trabajar con Hernán Goldfrid y con Pablo Fendry que son dos directores... Bueno, de mis contemporáneos son fuera de serie. Así que... Y el elencaso, elencaso, bueno. Maite Manana. El que hace de mi hija. Juli Silva, todos. Julieta, Pipo Lu. Es un desfile de placer. Con cada uno con el que me ha tocado trabajar y cada una actrices, actores hermosos. Tal cual. Después llegó... Mirá, las grietas, las grietas de Jara donde interpretaste a Pablo Simo la pueden ver en Netflix esta película y tengo una data. ¿Cómo la pasaste? En el rodaje los días o el día o las horas que tuviste en el subte. Tengo buena data. A ver, ¿qué data tenés? Pásamela, por favor. Aprovecha para tomar un poquito de agua. Me dijeron que tenían tres horas para hacer varias escenas en el subte y vos no... Ni salgo tan... tan... compenetrado que ni saliste a ver cómo estaba el día que te quedaste abajo no te moviste hiciste todo lo que tenías que hacer que estuviste ahí como muy al pie del cañón. Sí, sí. Lo que pasa... ¿Sabés qué pasa, Javier? Que cuando... Cuando hay poco tiempo o cualquier tensión que hay a veces las últimas escenas o las últimas tomas de un día o algo son los momentos más difíciles porque es donde hay más presión de todas partes. Y hay locaciones que esto lo vas aprendiendo con los años ahí trabajando hay locaciones que son muy difíciles de conseguir. De conseguir. Sí. Entonces a esas locaciones no hay que perder el tiempo tenés que sacarle el jugo lo máximo que puedas y se necesita una concentración siempre yo creo que hay que estar muy concentrado porque después lo ve el público y se nota cuando uno está en sintonía o no. Es como que además no sé si te pasa a vos y le debe pasar a todos los que en este momento están compartiendo con nosotros esta charla pero cuando uno está concentrado en algo el tiempo es mejor se disfruta más cuando estás disperso simplemente el tiempo se te está haciendo difícil y por eso también te dispersás. A mí me parece que en ese sentido sí en tres horas tenemos que hacer de todo y no además no me pareció salir eran diez minutos tenés que ir por la escalera salir te tomás el cafecito vés a bajar tenés diez, quince minutos pero pero le dimos le dimos bastante y yo yo tenía experiencia porque con El Jardín de Bronzo en la primera temporada estuvo mucho el sub también sí, sí, sí bueno esta película está dirigida por Nico Gil La Vedera que es amigo que tenemos ahí en común y después llegó La Quietud que es una gran película que no está en ninguna plataforma y pude ver esta película que te quemé la cabeza Joaquín ¿te acordás? estamos hablando de El árbol de la sangre que está disponible en Netflix película de uno de mis lectores favoritos Julio Medén que cuando me contaste que estabas trabajando con él me volví absolutamente loco la pude ver véanla ¿la pudiste ver terminada? Sí sí, sí, sí la pude ver terminada a mí me pasa lo mismo que a vos o sea cuando me llamó cuando me llamaron para decirme que Julio me quería para su nueva película bueno para todos Julio Medén fue en la década del 90 son películas las que él hizo Los amantes del círculo polar a mí particularmente vacas las primeras vacas la ardilla roja la ardilla roja es espectacular la ardilla roja es extraordinaria son películas que además muy autorales y definen mucho cómo es el mundo de Julio es uno de los directores tiene esa poética a la hora de contar y tiene su una manera de dirigir muy muy íntima ¿no? y Juaco él es médico que no mucha gente lo sabe sí Julio es médico Julio es médico y al mismo tiempo es una persona que sabe muchísimo de filosofía es un intelectual es un artista es una de las personas así intelectualmente más poderosas que conocí y realmente el árbol de la sangre y el personaje de Olmo fue muy para mí muy bueno hacerlo aprendí muchísimo el personaje y también un elencaso estaba toda la todos están sí están vis a vis la casa de papel vos todos ahí sí de repente estaba así hablando y era buenísimo estaba hablando con mamá que era Ángela Ángela Molina papá era claro actor extraordinario catalán bueno ya me acordé el nombre son estaba todo el tiempo con estaba también mi hermano Dani Grau estaba bueno Naya Nim remicuñada la hija de ellos Úrsula Corvero Álvaro Cervantes que yo me lo cruzaba muy poco Alvarito pero nos hicimos muy amigos con Álvaro la verdad que nada un elenco maravilloso muy Pou ahí está Pou que es un actor así que yo hice la vida de sueño con Calisto y Calisto venía a dirigir a Pou en Barcelona siendo Rey Lear así que un actorazo como un halcón así que si quieren ver El Árbol de la Sangre la ven en Netflix y también en Netflix pueden ver El Hijo una gran película argentina volvés a trabajar con el mismo director de El Patrón y recomendadísima recomendadísima véanla ya hemos hablado si quieren ver la entrevista que le hice a Joaquín hablando del Hijo la buscan en mi canal de YouTube porque también está esto que no sé si se estrenó todavía Taxi ¿se estrenó? Taxi se estrenó está en Amazon pues no la encontré por ningún lado está en Amazon pero no en Argentina está en Amazon en España y en Europa en muchos países pero en Estados Unidos también pero no está en Argentina no sé esa particularidad que no sé de las películas por dónde están perfecto perfecto Joaco escuchame no te quiero hacer perder mucho tiempo porque sé que tenés ahí una reunión por Zoom antes de terminar tirame o decime cuáles son las series con las que te enganchaste ahora estando en casa tenías alguna pendiente te volcaste más al cine ¿qué estás viendo? mirá vi de todo un poco vi un gallo para Esculapio que era una serie que no la había podido ver y tenía muchas ganas de verla ¿las dos temporadas? vi la primera y la segunda temporada sí, sí, sí excelente me gustó muchísimo de lo mejor que vi así mucho tiempo muy muy buena después vi después vi bueno cero, cero, cero quería ver lo que ha dicho Pablo Trapero es muy buena la serie está en Amazon está en Amazon Prime y me encantó también ver a un director como Pablo ver, bueno a ver cómo resuelve un director cuando tiene directamente casi ocho veces más de presupuesto lo que está acostumbrado a tener una bestia Pablo hace los últimos tres episodios y la rompe la deja pero así la estoy viendo muy bueno y después después bueno con mi hija veo How I Met Your Mother que no la hemos visto así que vamos avanzando con esa sitcom que está buena nos vimos una que de Amazon se llama Gods and Gods of Men que está David Turner que es una actora que me gusta mucho una inglesa que está muy bien y películas La Casa de Papel que yo no la había visto me quedé fascinado porque entré y de repente me agarró entré y salí despedido hasta la tercera temporada que arranco ahora porque la quería ver con mi hija quería ver porque Estés estaba justo en la mitad de la tercera temporada así que quiero que empecé ver lo que queda y la cuarta juntos para tu hija se ve todo y bueno ahora en esta cuarentena está viendo bastante le gusta ¿cuánto tiene? ¿qué edad tiene? tiene 12 años sí, sí le gusta y vemos juntos también el cuento de la criada la quería ver porque algunas compañías se la había visto así que también la vamos viendo así que vamos mechando un poco de todo y bueno y películas mira, películas volví a ver La balada de Jack and Rose aproveché para ver la película Todos tienen un Planes la película iraní que hizo Penope Cruz Javier Bardem y Ricardo sí, sí, sí uno de los títulos fue ese sí creo que es ese no me acuerdo bien el título pero bueno también la vi bueno, vi varias películas todas muy buenas o sea muy es interesante ver porque también te ejercitas como espectador ¿no? mirá tengo una pregunta de la gente que me parece que está buena y ya te dejo no te robo más tiempo ¿no pensás que nunca en enseñar? es muy bueno explicando dice no, la bueno, gracias la pedagogía yo la respeto mucho es algo que me parece que que hay que tener muchas herramientas para para poder darle confianza a un alumno y poder darle conocimiento que el conocimiento también es compartido por el momento no por el momento no me han invitado amigos que son pedagogos a dar charlas o he ido al conservatorio a hablar ahora es la una y me di cuenta que de haber estudiado y por la edad que tengo y la formación y el trabajo bueno, ya empezás a tener algunas ideas de de qué tipo de valoraciones tenés estéticas y éticas también laborales así que un poco comparto eso cuando voy y por el momento digo debe ser hermoso enseñar porque porque también enseñar es una manera de darse cuenta a uno en qué lugar está parado frente a las cosas ¿no? Brian Buley dice gracias por el carnet de Racing ahí Abel Ayala Joaquín dice el guachín que cuando te vea sos ay no llego a leer sos bueno no sé no llego a leer bueno me voy a estar barriando porque bueno Brian un abrazo un hincha de la academia que es fenómeno Brian que divino estos grandes hinchas y después y Abel otro grande otro fenómeno Abel es un hermoso Brian también dos actorazos la rompen en el marginal o sea la rompen y y bueno con Brian no trabajé todavía me encantaría trabajé con Abel en sos mi hombre que él hacía guachín un personaje divino y yo hacía el tour con Asif y realmente la pasamos muy muy bien teníamos muchas sesiones por suerte y con él y con Esteban Lamote los tres era 50% improvisación y 50% lo que venía en el texto así que bueno sí muy lindo la pasamos lindo qué genial ahí están saludando a todos bueno ahí dice el guachín te quiere hacer un mano a mano ya dice no no que te me saques yo vos Gilún que me vas a dar a mí que me pongo ahí como el tuyo bueno Joaquín gracias por estos minutos por este repaso por toda tu carrera y dónde están los contenidos para que la gente que está del otro lado y está en casa puedan ir a buscarlos y verlos siempre es un placer hablar con vos te súper agradezco bueno Javier muchas gracias y bueno aprovecho para decirte muy pronto ahora en el mes de mayo ya que también está Abel ahí que hicimos una película juntos con Abel con Luis Fernando Pilato y en el encaso para Netflix La Corazonada de Netflix sí es una original de Netflix así que se va a estrenar en Netflix así que bueno en unas semanas ya tenemos estreno de Netflix de la segunda parte de la película Perdida que es una adaptación a la novela de Floyd Chévez que la película es una bomba ¿está buena la peli? ¿pudiste verla ya? sí no la puedo ver pero yo ya vi la filmación pero ya me fueron comentando y pasa de todo así que va a ser un golazo va a estar buenísima bueno Joaquín gracias nos vemos en el nuevo mundo cuando podamos salir y saludarnos nuevamente y ver proyectos te agradezco gracias gracias por tus minutos a vos Javier bueno saludos a todos los que nos acompañaron chau chau gracias a todos gracias chau chau Gracias.